No, 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 no. Me extraña que rime con bala y le encate la pistola. Pero bueno, lo voy haciendo así de improvisación. Y encima te mato porque ya lo sabés. O sea, es un gasta fusionado con un nerd. Dios. Yo, check it out, check it out. Check it out, check it out, check it out. ¿Dónde está mi super track, mujer? Ey, tu estilo es bastante innecesario. Yo te puedo enseñar todo mi vocabulario. No hablas de gasta, de pegar de todo el vecindario. Alguien dijo que a las patadas las devuelve el diccionario. Hermano, por eso es que la rimo firme. Yo voy a dejar una firma, te de irme. Y va a ser en tu cara por imbécil. Y por querer tener puntos de vista solo siendo un invisible. Por eso, hermano, es que ahora yo te gano. Tengo los pensamientos, por eso es blooperes. Lo que hacemos con ustedes. Bardiano hace ganas por las 24-7 y túneles. Si no pueden contra ellos, úneteles. Por eso es que yo te gano, ey, hermano. Esto es improvisación. Hazte que sales bien sano. Alguien dijo que en el callejón plasmó una imaginación. Y ahora está pintado mi vecindario. Tu vecindario, ey, tu vecindario, ya, ya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Shh! ¡Bravo! ¿Viste cómo lo hace? Habla él de las patas del diccionario. Lo dijo el negro que antes era un peruano. ¿Viste cómo lo hacemos? A esto le ganamos. Dale, cegala, deja el rap y seguime pintando. Pensamos frescos, negros, sabés amo. Como lo hacemos, eran 30 vistes, no lo molestamos. Entramos tan frescos, queremos que lo hagan estos negros. Pero no, 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 no. Pero ya está el lucro. La mentira. Como yo. Lo cortamos negros. Si quieres ahora mismo yo te determino que soy el mejor rapero que viste acá mismo. ¿Sabés por qué? Somos muchas luces porque estamos en el cielo. Somos un arco iris para que tengas fortuna en tu camino. Te lo explico, lo vas a leer en un pergamino. Aquel que solamente hizo la mitad del camino. Es más, seamos los rabiosos, ponete la antitecánica. Esto es más fácil que Simon Steven resuelva problemas de mecánica. Pero deja mi rap. Aquel que cree ir adelante va a volver un paso atrás. Y aquel que se cree el ave rapaz se va a dar cuenta que nunca en la vida fue un capataz. Vos sos pequeño, pero sabés que es peor que tu pensamiento se crea a gran cosa. Lo que es peor es que tu error se crea que llegué a lo más alto de mi prosa que sea asquerosa. ¿Tu prosa es asquerosa? 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 Si, su prosa es asquerosa, pero porque vive en el mundo real, no en tu cuento olor a rosas. Ah, re que rompete. ¿Alguien quiere meter un blem? Amigo, los reales rapeamos a capela. ¿Cuenta de los reales? No, no, no. Edu, saca el instrumental por las dudas. Hermano, te quería tirar un bit, hermano. Amigo, vos quitaste una rima y no la entendiste, boludo. ¿Cuál? La primera de crámenes. ¿Si lo entendiste? ¿Eh? Ah, bueno, que culpate en coche, no me lo digas a mí. Si yo te lo dije. ¿Por qué me miraba a mí cuando se lo decía a él? ¿Por qué me dijiste, eh? ¿No, amigo? ¿Eh? ¿Qué? He says un... Me llamo a quina. Tuat, 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 tuat. Tuat, tuat, tuat. Tuat, 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 tuat. Tuat, 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 tuat. Te digo basta, que llegó la bestia. Hermano, sí que esto es una protesta. Que lo critiquen a cegar la molesta. Que critiquen por cosas que ni siquiera representan. Por eso, hermano, que me adivinas la rima. Adivina de que te voy a ganar si estoy en talima. Vos no sos un rival. Sos un pillito que imagina tener mi rima y no la representa encima. Mi imaginación en la rima es una determinación que nunca termina. Por eso, hermano, que esto es Argentina. Tierra del rapero y del poeta de cuna Santa Fe. A la campesina, déjame que entre yo y la vuelvo loca. Viste como estos rappers ahora los colocan. Viste como mi ritmo descoloca. Vos sos la bestia. Lo único de bestia que tenés es el olor a la boca. O la verdad que era olor a chota. No sé, pero la verdad que puedo estar todo fresco y saber cómo lo hacemos. Viste como gigante nosotros andamos. Hablá de bloopers, sí, porque nos caemos y nos seguimos levantando. Viste como llego fresco y es como lo hago. Como propago le ven de verdad y es como yo lo mato. Viste como lo hago con él no tomamos un té de tiro. Yo soy chiquito, me paro y soy más grande que este estilo. Bueno, pero no digas nada si solo sos un idiota. Incluso si vas a ver que ahora mismo se gala, siempre rima y no anota. Tenés razón, que él tiene gusto feo, idiota. Está acostumbrado al olor amargo de la derrota. ¿Y vos qué? Solo sos otro idiota que mira abajo pensando algún día escribir una buena nota. Escribiendo poesía y fumando mota. Jugando está acá la mercancía, Robinho y Thiago Mota. O también puede ser que solamente sea nota. Vos no entendés, mi mente está loca. Pero bueno, le doy otro paso. Los que no entienden fracaso. Pero va son los trazos. ¡Ajita, hermano! ¡Ajita, hermano! ¡Oh! 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 A ver. ¡Ay, ay, ay! Ok, 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 ok. Mirá, al toque yo lo contemplo. Soy invisible. La veo a tu hermana, por ejemplo. Pero bueno, la verdad que vos sos un bobo, el arco iris. Pero los duendes agarran el oro. Esa es la primera. Me parece que vos no lo entendés, que la rima es cualquiera. El chabón me estaba diciendo de los diccionarios y que patean. Y no hablemos de las enciclopedias. Pero bueno, y te lo digo así con el Hip Hop. Y vos 24-7 es más clásico que Malena Vichota hablando de feminismo. Pero bueno, sos un idiota. Chupame bien la chosta. 3, 2, 1. Pasan cranes y se bala.